La Liga MX femenil continúa su ascenso tanto a nivel nacional como internacional, atrayendo la atención de jugadoras de talla mundial como Alicia, quien podría ser el próximo gran fichaje para la competencia. Nacida en Suiza, ha desatado una habilidad tanto a nivel de clubes como en la selección nacional participando en la pasada Copa del Mundo Australia-Nueva Zelanda 2023. Con una gran presencia en las redes sociales, Alicia es una de las futbolistas más populares y seguidas a nivel mundial en Instagram, compartiendo la lista con estrellas como Alex Morgan, Sam Kier y Megan Rapinoe. Su llegada a la Liga MX femenil para la apertura 2024 ha despertado el interés de varios equipos, incluyendo a León, Querétaro y América. Según Fernando Esquivel, insider del fútbol mexicano, los equipos están en negociaciones para asegurar su contratación, siendo las águilas quienes llevan la delantera en las conversaciones. Se espera que las negociaciones se intensifiquen en los próximos meses y que se convierta en el fichaje estrella de la próxima temporada. Con su posible llegada, Alicia se uniría a una lista cada vez más larga de jugadoras extranjeras de renombre que han llegado a la Liga MX femenil, destacando nombres como Jennifer, Meryl Didi, Van Dongen, Catalina Usme y Marta, entre otros. Su incorporación promete elevar aún más el nivel de la competencia y consolidaría como una de las ligas femeninas más atractivas del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!